Se viene lo que toda América Latina Unida esperaba. Esto es Destripando Pedaleras, Chris Rocha. La primera pedalera la encontramos en el año 2012. Lo primero que vamos a ver es el afinador, un Boss TU3. Después tenemos, sorprendentemente, un Wah. Él es muy fan de Steve Vai, entonces vamos a ir viendo algunos pedales de artistas de ese estilo. En este caso es el Morley Bad Horsey 2. Para los Overdrives tenemos el Love Pedal Eternity Drive, muy famoso de aquella época. Después tenemos el Crowder Hot Cake, que es el pedal que más utiliza Chris Rocha. Si hay un pedal que se asocia a Chris Rocha es este. Es un pedal que está diseñado para amplificadores Vox. Y después tenemos el Strymon Timeline y, como el Reverber, el Holy Grail Nano que tanto han utilizado los guitarristas de Hilson. En julio de 2014 mantenemos el afinador y el Overdrive. Cambiamos la distorsión por un Proco Rad, la versión 2 y el Delay por el Vox Joe Satriani Time Machine. Una pedalera sencilla, pero también cuando viaja mucho por Latinoamérica. Ya sabéis cómo son las restricciones en los aviones y demás. Entonces, él va a ir reduciendo su pedalera en función de dónde tiene que tocar. Ya en el mes de agosto comienza un nuevo setup que asociamos más a Chris Rocha. Tenemos el Wah, el afinador, ahora es el Peterson Strobostom 2. El Boost es el Killikatana, famoso también por John Mayer. En los Overdrives tenemos el GHS Double Barrel, es un Morning Glory y un Moonshine en una misma caja. Y finalmente tenemos el Hot Cake como distorsión. En el pedal de volumen tenemos el Ernie Ball BP Jr. y después vuelve el Strymon Timeline para los Delays. Añade un trémolo el Boost TR2 y el Holy Grail Nano para el Reverb. En noviembre de ese mismo año, cambio el Reverb por el Strymon Big Sky. No es casualidad que coincida con el cambio de Drove a Strymon en el álbum No Their Name. Si seguís un poco la temporalidad de las pedaleras, veréis que Chris está un poco siempre mirando a sus propios referentes, pues como hacemos todos los demás. No es que les copie el sonido porque son totalmente opuestos uno y otro, simplemente que sí que está pues atento a los cambios que van sucediendo en el mercado. En el año 2015, en marzo, tenemos de nuevo una pedalera simplificada que siempre nos ayuda a ver un poco sus efectos más básicos. Tenemos de nuevo el Eternity Drive, el Killikatana, el Time Machine, Hot Cake, TU3 y el Big Sky. En mayo volvemos a la pedalera de 2014, pero sin el pedal de volumen. En los meses de junio, julio y agosto volví a usar la pedalera simplificada y en septiembre introdujo el Boss DD20 y lo dejó así hasta final de año. En el año 2016 tenemos dos novedades muy importantes. La primera es el uso del Line 6 Helix y la segunda el Overdrive, que es un Tube Screamer clásico, en este caso el TS9, pero el modificado por Kili. Aquí vemos los pedales esenciales de Chris Rocha, que le siguen allá donde vaya aunque utilice el Helix. Vemos el Hot Cake, el TS9 y el Big Sky. En enero de 2017 añadió el Strymon Riverside a su equipo en lugar del Tube Screamer, un pedal que puede actuar como varios tipos de Overdrive, o sea, el Tube Screamer realmente estaba dentro del Strymon, pero puede darte más flexibilidad. En febrero se le rompe el Helix por un problema de electricidad, por un sitio donde estaba tocando, y tiene que armar una pedalera de sustitución y en este caso lo hace con el Big Sky, el TS9, el Riverside, el Katana, el Delay de Jojo, The Seed y después dos mini pedales también de esa marca, que eran el Future Chorus y el Boogie Master, que es como un simulador digital de amplificadores de la época. En agosto de ese mismo año, 2017, sacó su primer Overdrive propio, el llamado Chocolate Bar o Tableta de Chocolate de un desconocido fabricante Trider Pedals y que utilizaba a la vez que el Hot Cake. En 2018 lanza su segundo pedal de Overdrive, ahora el modelo es El Valiente, de otra marca desconocida, Little Indian Engineering, y en este año ya vuelve de nuevo el Helix y utiliza solo El Valiente con él. En octubre de 2018 también aparece con el pedal de la marca Doctor Z de amplificadores, el Z-Drive, y se fue en directo a la estantería. No le hemos visto con él tocando. Esto es algo que en ciertos guitarristas pasa mucho, que tienen acuerdos comerciales y realizan este tipo de publicaciones, pero estar atentos porque no significa que realmente los usen. Simplemente igual es fan de la marca, lo prueba y lo puede usar en el estudio, pero lo que es tocar en directo no se le ha visto. En el año 2019 le vemos de nuevo con otros patrocinadores de pedales, que son regalos, como el Capsuse de GFI System, que también utilizó DROV durante varios años para salir directo, y los Overdrives de la marca Humboldt antes de que se unieran a DSM para lanzar el Simplifier. En marzo se creó una nueva pedalera para reemplazar el Helix. En esa pedalera utilizó el Two Notes LeClean como preamplificador y el Capsuse como emulador de altavoces. Básicamente estaba probando un sistema híbrido entre lo que había tenido antes y el Helix para ver cómo se sentía. Un mes más tarde, en abril, añadió el H-Stomp a la pedalera y también el Timeline. En junio le vimos con una pedalera simplificada, con el Stomp, el Valiente y el Switcher de Disaster Area, el DPC5 en la tercera generación. Pero lamentablemente en agosto le roban la pedalera y tiene que utilizar dos Valientes, un DL4 que pasaba por allí, un afinador y un Chorus Chord de la marca Nux para salir del paso. Y ya en septiembre vuelve a la carga con una nueva pedalera manteniendo el Switcher. Vuelve el Big Sky, Stomp, el Overdrive de Humboldt, el Valiente, Hotcake y como Delay ahora utiliza el GFI Clockwork. Esto no se queda así y a final de año en diciembre cambia el Big Sky por el Specular Tempus. También un poco siguiendo la tendencia que estaba haciendo todo el mundo alejándose de los Strymon. Michael Pop había cambiado los Strymon por dos Tempus, en Bezel también había una corriente también de Tempus, entonces era un poco salir de si llevas cinco o seis años con el mismo Reverber y el mismo Delay y todo el mundo está sonando igual, pues intentar sonar diferente, lo que pasa es que todos cambiaron al mismo tiempo al mismo pedal, entonces pasa el mismo fenómeno. En el año 2020 al salir de la pandemia utilizó el Simplifier y el Lock Pedal Eternity. Pasamos al año 2021 donde en marzo aparecen los pedales que le han regalado de Jackson Audio. Cuando digo han regalado me imagino que se los han enviado y se los han dado gratis por patrocinio, yo no sé qué relación comercial tiene, pero aparentemente le llegan cosas a casa y él las prueba. Entonces no os penséis que yo conozco la relación comercial que tienen con el fabricante, simplemente me imagino que es lo que ha pasado. En este caso los modelos que recibe son el Asabi de Mateus Asato y el Bell Star de Drew Shirley, guitarrista de Switchfoot. En septiembre empieza a utilizar el Overdrive Genesis de la marca MCG Pedals, también un desconocido. Es una copia del Morning Glory, si algunos lo estáis preguntando. Aparentemente es una versión mejorada de JHS. No lo he probado, no puedo decir nada al respecto, simplemente sí que es de esa tipología. Y llegamos a este último año 2022. En marzo empezó su relación comercial con Jet Pedals, bastante evidente. Tenemos el Switch para el HX Stomp, el Revelation versión 2 para el Reverb, los Overdrives son el Lion, el Lamp, o sea el Cordero y el León. Y su nuevo pedal, el Mr. Jacks, el tercer pedal con su firma en seis años. Para que sigáis un poco la estela, cada dos años saca un pedal nuevo con una marca distinta. Así que me imagino que en 2024 lanzará el siguiente con otra marca. El pasado mes de junio simplificó más aún su pedalera con el Mr. Jacks, Revelation y el Stomp. En agosto añadió una mini pedalera como si fuera un Sidecar de moto, en la que tiene dos controladores MIDI para sacarle más potencial al Revelation y al Stomp. Puedes ver el vídeo que hizo Sebastián Mora en profundidad sobre ella, habla con él en un ensayo y es bastante interesante. Y sin más nos vamos a ir al esquema de Chris Rocha. En este esquema simplificado para entender un poco los efectos y cómo construye su sonido Chris Rocha, tenemos que entender un poco lo que hemos dicho antes al final. Él es un rockero clásico, es un guitarrista de lead, entonces no necesita muchos efectos. Él no utiliza compresor. Empieza directamente con un overdrive transparente tipo Timmy, en el que simplemente mis frecuencias son exactamente iguales que las que yo tengo en la guitarra y el ampli. Solo añado ganancia. Después tiene la misma versión de overdrive con más gain. Si está usando digital será un Timmy de nuevo. Si es una pedalera analógica, le hemos visto usar Tube Screamers y le hemos visto usar otro tipo de Overdrives, pero siempre de los denominados suaves en cuanto a circuito. O es un Blues Breaker o es algo tipo Tube Screamer que simplemente añada más ganancia. Es respetar esa escalera, es el sonido que ya tenía antes pero un poquito más distorsionado. Y la tercera etapa es evidentemente la distorsión, que es el Hot Cake. El Hot Cake al final es su pedal de lead, es cuando más se le tiene que escuchar, ese es el pedal que aprieta. Y es importante destacar que él va en esa escalera. Cuando sube un peldaño y le añade más ganancia no quita la anterior. Cuando tiene el lead con la distorsión tiene los dos Overdrives anteriores también activados. Y por último tendríamos un Delay en estéreo. Generalmente él solo suele tener un Delay. Puede tener un Slab, puede tener un Quarter, un Eighth. No es un guitarrista que tenga mucho Delay o que sea muy complicado en este aspecto. Al final tiene un rol muy específico cuando toca con algún artista. Tiene sus tres Reverse, como tiene un corto, un medio y un largo, más o menos como todo el mundo por si acaso. Pero no es súper importante. Tiene uno corto para la parte rítmica y cuando toca el lead uno más mediano. De la misma forma que se pone un Echo o un Slab cuando tienes que hacer un solo para destacar. No es tanto la ganancia, que realmente ganancia tendrías que tener menos. Lo más importante es salir en la mezcla. Y este tipo de configuraciones de Reverse o de Delay te ayudan. Y por si te pica la curiosidad, él siempre toca, al menos con el Stomp ahora, que es la última configuración, en dos amplis en estéreo con dos IRs. Recientemente ha empezado a crearlas el mismo y venderlas en su web. Así que si queréis echarle un vistazo, ahí lo tenéis. Y llegamos a la última parte del Destripando Pedaleras, una de vuestras favoritas, que es cómo sonar a Chris Rocha con poco presupuesto. Y la verdad que esta es la primera vez de toda esta serie de vídeos en las que nos caben los efectos en una Pedaltrain Nano Plus. Ha cabido hasta el afinador, que normalmente no lo solemos colocar. Primero tenemos el Muer Blue Scrap, que es el overdrive transparente. Después tenemos el Tube Screamer Mini como segunda etapa de ganancia. Y por último, el RAT como distorsión. Ya sabéis que el RAT es muy potente porque te hace tanto como puede ser un JHS Kilt de Bessel, o te puede hacer el Hotcake simplemente moviendo el control del filter, que es un poco la ecualización de la distorsión. Entonces, por poco dinero puedes llegar a sonar parecido. Es verdad que los circuitos son distintos, pero sin tener que llegar a gastarte 200-300€, que son el precio al que van estos pedales ahora, por 50-70€ lo tendrías muy muy cerca. Después el Delay, os sugerimos el mismo que Chris estuvo utilizando, de la marca Jojo, el DC-2. Y por último, el Rever R7 x2 de Muer. Una pedalera muy sencilla, sin MIDI, fácil de utilizar y con todos los sonidos que utiliza Chris. En conclusión, Chris no es una persona que asocies a unos efectos concretos. Su personalidad entera es tocar lead, es por lo que le conoce todo el mundo y es por lo que le llaman para tocar. Entonces, su equipo es relativamente sencillo. Necesita un delay digital y sus tres etapas de ganancia y él es feliz. La demás parte del equipo depende de con qué artista está tocando, si necesita ser más ambiental o menos. También el estilo de música cristiana en el que él se encuentra es mucho más agresivo. No tiene compresor, siempre toca con pastillas dobles, ecualiza mucho más oscuro que cualquier otro guitarrista que hayamos visto en el canal. Pero si eres un fan incondicional de Chris y de su manera de tocar y de su sonido, estos son los efectos, este es el esquema, un poco las recomendaciones para que aprendas un poco cómo él ha llegado a tener ese sonido y que puedas aprovechar también para esculpir y crear el tuyo propio. Dinos en los comentarios qué te ha parecido, si hubieras hecho la pedalera de alguna otra forma, si nos hemos dejado alguna particularidad del equipo de Chris Rocha y nos vemos en el próximo vídeo.